Eso es, Johnny y su cumbia, y el lab Es que no escuchan el cielo que yo siento por ti No te voy a mentir, te quiero solo para mi Y si mañana somos tres, será el fruto del amor Le doy gracias a Dios, por darme una persona como tu Sabes bien que te amo, sabes bien que te quiero Y que solamente tú, en mi vida yo prefiero Sabes bien que te amo, sabes bien que te quiero Y que solamente tú, en mi vida yo prefiero Es que tú sabes bien lo que yo siento por ti No te voy a mentir, te quiero solo para mi Y si mañana somos tres, será el fruto del amor Le doy gracias a Dios, por darme una persona como tu Sabes bien que te amo, sabes bien que te quiero Y que solamente tú, en mi vida yo prefiero Sabes bien que te amo, sabes bien que te quiero Y que solamente tú, en mi vida yo prefiero Y que solamente tú, en mi vida yo prefiero Y que solamente tú, en mi vida yo prefiero